Caribe, internacional, esto es el reyoso y su maquinaria, se lo dice Salito Piano, la industria. Ay Katherine, tú no sabes, yo estaba revisando las redes sociales y la gente está loca con tu vestuario. Señores, yo no soy liceísta, porque me comentaron por ahí que dicen que yo soy liceísta. Es la ropa, yo no soy liceísta. Bueno, yo creo que sí, porque a ti como que con ese azul se te ve muy bien, la cara muy radiante. ¿Tú como que deberías irte para el liceí? Me voy a cambiar. Aunque, aunque, déjame decirte, yo soy de las águilas y a mí me encanta que tú seas escogidista, porque cuando ustedes pierden, vienen para esta banda. Espérate, y cuando ustedes pierden, vienen para la de nosotros, porque eso no es así, tú no me vas a tu y ir en pista. Señores, como siempre, tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, donde quiera, ya estamos como la super maquinaria. ¿Y con qué continuamos, Catherine? Mi amor, con el segmento más picante de la super maquinaria en boca de la gente. Con Starling. Karina. Y Colomé. Adelante. ¡Feliz, feliz domingo! Estamos una vez más acá en Héctor Reynoso y la maquinaria. Felices con mi compañero. Que Dios bendiga a la República Dominicana, Puerto Rico y todo Estados Unidos, específicamente New York, donde me crié. Por supuesto que sí. Buenas tardes, Starling. Buenas tardes, Colomé. Muy feliz de compartir con ustedes y ser parte de este espacio que ha galado en todo el corazón de la gente. Hola, Colomé. ¿Cómo te sientes? Hola, Karina Galvers. Hola, Capitán del Barco. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Capitán del Barco es Dios. Dios te guarde. Buenas tardes, República Dominicana. Estoy feliz y contento de volver a llegar al gusto popular dominicano a través de esta plataforma que es La Supermaquinaria, transmitido por Supercanal 33. Hoy yo te traigo un banquete que tú que estás en sintonía con nosotros no te lo puedes perder. ¿Verdad, Karina Galvers? Así mismo. De inmediato nos vamos, señor director, al Top 5 de la semana. ¡Verdad, Karina Galvers. 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 final y que en una entrevista hubo algo que llamó bastante la atención y fue una historia que él comparte compartió como una persona que de alguna manera era considerado un indigente le salvó la vida y yo más que conozco antes de poner el vídeo conozco más vamos vamos a escuchar el vídeo después vamos a hacer una aclaración sobre yankee de su historia y lo que yo conocí de un momento dado en puerto rico en cantera canciones lo cuento el testimonio que tuve que esconderme debajo de un carro tuve que esconderme y hacer un montón de cosas para salvar mi vida e irónicamente la única persona que me ayuda es un adicto el adicto que mucha gente margina y lo prejuician es el que demostró el mal valor de valentía y me dio la mano por eso es que yo no creo en el prejuicio en la imaginación ese ejemplo a mí me impactó tanto en una de mis canciones lo cuento el testigo lo de lo de nuestro hermano y dari yankee es algo algo emotivo para mí es algo de motivo porque yo conozco su historia hay muchas cosas de él que se sabe dentro de la música por ahí una cosa que quizá la gente no sabe por primera vez lo voy lo voy a decir él trabaja con una persona más poquito que fue la persona que invertía en el fad el que fue el primero en puerto rico a invertir en los artistas urbanos en puerto rico era de la cosa de la calle esas cosas que la gente a veces sabe él era como el que cuidaba a él y cuidaba las cosas de su trabajo y esas cosas y en ese tiempo él recibió un tiro en una pierna de uno de los gatilleros vinieron luego para quitarlos como son las eran las cosas en puerto rico en los 90 era así de triste las cosas 80 y tanto a 90 y ese indigente que él siempre daba a la ellos siempre pescían los indigentes una pescita papi esto él lo siempre le daba y ese fue la persona que cuando él estaba en el caserío escondido le llevaba comida le daba lo chequeaba atenderlo y todas las cosas quiere decir que los seres humanos tenemos que amarnos no subestimar a nadie nadie más grande que nadie debajo del manto de dios y eso enseña a uno a ser más ser humano a saber que todos los seres humanos tienen un valor en la tierra y para los seres humanos mi reina linda antonio guapo porque llevar a papi a ese nivel de cantar salsa oye mi respeto yo digo que antoni es guapo de llevar al papi a ese nivel de cantar salsa muy bien muy bien muy realmente es bastante como te gusta el papi no lo dice el director que no queda poquito no desarrollen tanto que no vamos vamos al próximo de de narcotráfico pues el cantante de merengue de herrera hizo una declaración que llamó mucho la atención y es que él confirmó que le ha tocado cantar para los carteles de colombia vamos a escuchar el vídeo un segundito bueno rumba 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 le canté muchas veces lo que yo sabía que el empresario me contrataba en una finca en una finca ahí cerca de pereira cerca de imparizales y yo cogía conmigo a la cosa y 50 gente que ese tipo de personas tenían canciones específicas y que y que cántame el habla es cierto es pero espero espero una locura cuenta que qué te pasó una vez estoy tocando bueno que ese señor lo no sin mencionar nombre lo mataron y se tuvo que ir a méxico no vamos a una finca por la finca que quedaba tipo jarabacoa así había que subir una montaña y todo lo demás y llegando y una chipeta hace con gomas especiales papá tuvimos que cruzar un río en una un ferry pequeño que cabía la guagua que casi se cae esa vaina y llegamos tú y subiendo y subiendo llegamos ahí 15 personas 15 personas esas 15 personas habían dos comunicadoras importantes de canales de colombia de noticieros oye llegaba ya está y una hora los tigres nerviosos y yo miré hacia la gente ebelio no fue que era mi madre en el tiempo porque estaba enfermo y enfermo es increíble escuchar desde de un caballero como eddie que es un tipo bien reservado que nunca ha hablado decir eso a cada artista hacerle una vez le tocó a cada artista le toca un momento dado cuando más artistas que tienen incidencia en colombia le ha tocado tocar el cartel aquí también la república dominicana en puerto rico en todos lados que dios bendiga nuestra república dominicana y hasta la mañana mi reina saluda tu gente claro que sí un saludito especial para doña ludis o sea mi mamá mi fiel seguidor dios bendiga nuestra patria sigue la maquinaria este año por el coronavirus la navidad será distinta y no sólo por las mascarillas probablemente este año tendrás que vivir la navidad sin comidas de empresa sin obras de teatro familiares sin amigo invisible sin brindis sin besos sin poder ver a tus abuelos a tus hermanos a tus padres incluso a tus hijos una verdadera pena no te voy a decir que no pero seamos sinceros para celebrar la navidad sólo necesitas una cosa y no son los dulces ni el árbol de navidad ni los villancicos ni los regalos ni siquiera tu familia no lo único que necesitas para celebrar de verdad la navidad es mirar al cielo y poner tu corazón en el niño jesús porque donde hay oración está dios y donde está dios hay navidad caribe internacional esto es el rey no soy su maquinaria sólo dice salito peado en la industria